¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a Grim Soul, un juego de supervivencia gratuito de Android. Es decir que ya soy un nivel bastante grandecillo, ya soy el nivel 38, 38 con 40 ya estoy empezando a hacer esto y esto y esto y con 40 ya puedo hacer esto y esta caja me gustaría mucho hacerla. Vamos a entrar a base y vamos a poner a hacer unos clavitos. He de decir que he estado, bueno, me he gastado muchas armas tratando de subir de nivel. Tenemos estas piedritas aquí, pero he estado buscando ahora materiales como madera sobre todo. Madera es muy importante. A este punto que estamos. ¿Aquí también hay madera? No, estoy equivocado. Esta es piedra, vale. Vamos a sacar las piedras que están aquí. Vamos a ponerla aquí. Tengo más piedras, tengo más piedras en otro cofre, pero tengo lleno de piedras. Pero en este vamos a ir poniendo esto. A veces lo hago en directo, ya lo sabéis, hoy pues como me siento un poco mal ya lo notaréis en la voz, no termino de curarme y pues lo estoy haciendo de esta manera. En diferido, vamos en grabación. A ver, vamos a poner a hacer más lingotes porque necesito muchos lingotes, muchos lingotes para hacerme las armas. Esto va a ser para clavitos. ¿Qué más tenemos para guardar esto? Vale, aquí tenemos algo de tela, nada de tela. Vale, armas. Me queda solo esa espada, ropita. Aquí, esto ya se hizo, perfecto. Maderuquis. Y es aquí donde vamos a hacer los clavitos. Creo que es uno, uno. Uno, uno. Vale. Necesito muchos clavos. Muchos clavos. Hay alguien fuera llamándome. Un amigo. Amigo. ¿Dónde estás, amigo? Un amigo. Aquí tenemos algunos clavos que hemos hecho. Otro anillito, por si me lo pide el comerciante. Aquí, pues nada, esperando botellas vacías que no tengo. Frutitas. Vale. A ver, me llevo algo. A ver, de comida. No me gustaron que llevarme el todo. Me voy a llevar uno. Me voy a llevar estos 10, por ejemplo. Tengo 17 bistecas. 17 bistecas. Vale, afuera hay un amigo esperándome. Vamos a darle un poco de cariño. ¿Dónde estás, amigo? Está por ahí, buscándome. Vale, bistecas. No entran todos. Vamos a ver qué nos llevamos de comer. Bueno, estos que se sigan haciendo, me da igual. Y vamos a poner aquí los bistecas, entonces. Esto está vacío. ¿Verdad? Que se cocinen. Que se cocinen. Y... ¿Qué más me queda? Por guardar. Ah, vale. Estos cueritos. Que ahora vamos a utilizarlo para hacer una espada y no gastar la que tengo, que es mucho mejor la que tengo. Y esto es para piedra que se está haciendo. Vale, perfecto. Entonces, comida. Vamos a dejar esto y nos vamos a llevar esta. Vale. De esta soy capaz de llevarme solo 5. 5. Así, tal cual. Y... Mmm... Dije lo de la espada. Pero vamos a hacer la espada. Para hacer la espada... Este mola, pero este es carísimo. Este me gasta 13 de esto. Mientras que la espada me gasta 10. 10 de... Esto es 10. Perfecto. Perfecto. De aquí me gasta... Creo que son 6. Vamos a llevarnos 8. Y... ¿Qué era lo otro que me gasta? Maderuki. Va. Perfecto. Maderuki. Ahora sí, he ido a buscar... ¿Cómo se dice? Recursos como madera, piedra, porque tenía pocas yo. Llegué a un momento que tuve pocas y tuve que gastar las armas que había comprado y me quedé sin armas, por supuesto. Vamos a llevarnos esta. Y vamos a dejar esta. Esta que está aquí, estas dos son las que he comprado. Vámonos, vámonos a un sitio... A un sitio... Donde podamos matar a un... A un... ¿Cómo se llama? A un jugador. ¿Le he dado bien? Sí, vamos. Luego quisiera venir aquí, que creo que este no ha ido todavía. Pero para ir aquí tengo que ir vacío. Luego lo haré. Cuando tenga más energía. Bien, hemos llegado. Y entramos. Desearme suerte, chicos. Yo espero que la... La suerte. Yo espero que el juego te esté gustando como me gusta a mí. Está bastante chulo, de verdad. Me gusta. Y... Eh... ¡Ey! ¡Hola! ¡Toma, cariño! Vale. No me ha dado nada. Es agradecido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estoy envenenado? ¿Esto es nuevo? ¿Esto es nuevo o qué? ¿Es como que me envenenó algo? Es raro, eh. A ver, ¿ahí viene uno? ¡Hola! ¡Me estaba buscando! ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado? ¿O será que me he cogido con... Eh... Tarde el... El efecto de que me había pegado el otro. ¡Oh! ¡Me he dejado! Es raro, el otro no hacía, ¿no? Pero bueno, vamos a ir avanzando un poco. Aquí creo que había algo, sí. Hace falta la madera y la piedra para hacerme... ¿Está sediento? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué está sediento? ¡Está sediento! Vamos a tener que ir a la tienda. Aquí me regalan siempre un poquito de agua y comida. Y nos las bebemos. Vale. ¡Uh! Estaba sediento. ¡Ah! Es por eso que me quitaba la vida. Vale, vale. Ahora entiendo. ¡Uh! ¡Qué arriesgado soy! Nunca me fijo en eso. Nunca me he fijado en eso. Realmente tanto así como para... Para pensar qué pasa. ¿No? Bueno. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir buscando recursos. Piedrita. ¡Ey! Lo malo es que esta arma... Esta arma como que no dura mucho. Mira, mira lo que he peleado de poco. Y lo que tengo. Este... Vamos a hacernos una... Una de esta. Y una de esta. No puedo. Me gustaría llevarme... Cobre. Ahí viene alguien. Muy lentamente. Pasito, pasito. Suave, suavecito. ¡Oh! Voy a vomitar. Espera. Déjame vomitar, hombre. De verdad. Toma, toma. Ahora sí. Vamos a comer la frutica. Ok. A ver. Dije que me gustaría llevarme... Eh... Cobre. Y no sé si... Me va... Si, si entra. Si entra... Porque creo que me he gastado las piedras. Es por eso que entra. Vale. Ok. Vamos a ir cogiendo esto. Uh. He llamado a este sin querer. Vente, que quieres. Un saludito. Vamos. Bueno. Tengo que ponerme pilas. Porque va a venir un... Personaje jugador. Vamos a quitar esto. Va a venir un personaje jugador. Y espero quitarle cosas. Si le ganó la batalla, claro. Hubo una que no sé con qué me pegó. Creo que es con el arma esa que tiene 81 de daño. Que, eh... Un toque. Me bajó. Pof. Casi toda la vida. Y luego, bueno. Me mató. Mire, alguien. Vente. Aquí. Aquí que hay nadie viéndolo. No me deja nada tampoco. Este me bajó tanto la vida, de verdad. Dos toquecitos y me mató. Tenía la vida yo a tope. Bueno. Va a haber un par de días o sí. Que no voy a poder hacer directos esta semana. Porque viene visita a casa. Dos o tres días, creo. Pero bueno. Intentaré que sea de lunes a viernes siempre. Para que lo podáis ver, ¿ok? Este y cualquier otro juego que pueda traer. Y que os guste. Ahora que puedo, que tengo fibra óptica. Venga. ¿Cómo que full? ¿Cómo que full? Ya estamos llenos. Vale. Vamos a comer algo. ¿Te parece bien? Vamos a ir cogiendo madera. Es que me interesa subir a 40. Por eso es importante ir cortando árboles, ir cortando la piedra. Ahí viene alguien. No, no. No es un amigo. Es un dame. Un maldito. Es un maldito. Vale. Trata de ponerme la vida full a tope porque va a llegar el jugador. Esta no puedo. Esta sí puedo. Vale. ¿Ves? Todo lo que yo haga me da mínimo cinco puntos. Esto. Coger la fruta. Coger algo del suelo. Picar una piedra. Fijaros. Esto, si lo quito, lo tengo lleno. Venga, aquí. Cinco. Diez. Quince. Veinte. Actúa. Veinte. Uh. Pues no tengo piedras. Pues no tengo piedras. Una. ¿Ves? Me da también mis punticos. Y vamos a empezar a caminar. Esto sí que menos puedo coger. Esto me da treinta porque son seis golpes. ¿Veis? Ya lo tengo calculado. Uy, hay un bicho por ahí. Que no le agrada mi presencia. Ey, un oso. Me ha asustado. Me pensé que este era un... Un jugador de los que vale la pena. Se me va a acabar el arma. Aquí viene alguien. Sí. Mario. ¿Qué estaba esperando? Comemos uno. Mira, Mario pega rápido. Mario pega rápido. Si yo no como, me mata. Mario pegó muy rápido. Muy rápido. Si no comía yo, me mataba. Muy rápido me pegó. A ver. Me voy a poner esto. Y voy a dejar la madera. Voy a dejar la madera aquí. Vale. Me voy a poner esto como arma principal. Y la piedra. Y nos llevamos esto. Y vamos a dejar la cuerda. Entonces eso lo vamos a dejar aquí. ¿Por qué? Porque voy a empezar a... A picar. Para subir. Mario, no te vayas. Quédate ahí. Quédate ahí, quierecito. Hacia falta un zapato. Mario, de verdad. Aquí viene otro. Vale. El jugador no suele venir tan rápido. Mario. Vamos a dejar esto donde Mario. Mario. Toma. Guárdame el anillo. Guárdamelo ahí. Espera. No me voy a arriesgar. Me voy a llevar esto. O sea, que yo tenía más y estaba ocupando espacio. O sea, me había olvidado. Bueno. Ahí viene alguien. ¡Eh! ¡No! Bueno, menos mal que tengo comida. He comido muchas sin querer. Mira, no me bajó la vida. Porque comí muchas sin querer. Pero no debería haber comido tantas. Vamos a ponernos esto. Vamos a ponernos eso. Y vamos a dejar donde Mario. Que me gusta más Mario. Mario, te voy a dejar aquí... Un pico, ¿vale? Tú cuídamelo. Cuídamelo Mario. Me gaste muchas comidas. Me puse nervioso. Que me irá tan rápido. ¿Por qué? Muy raro. Muy raro. Y el otro... ¡Ah! Venga, me tiene. Pero de verdad... Está ahí fuerte. Dejadlo en paz. De nada mal que está Mario ahí. Que me cuida las cositas. Porque si no... Vale. Vamos a seguir picando. Es muy difícil. ¿No? Muy difícil que llegue a 39. Con esto. Es que yo quiero matar... Eh... Quemar esta arma. Para no gastarme la espada. Con esos bichos. Son de racos. Lo malo es que no tengo una... Una mochila más grande. Me gustaría tener una mochila grande. Entra más cosas. Lo malo es que si te matan, la pierdes. Vente. Vente que te quiero dar un poco de... ¡Ay! ¿Cómo estás? Vamos. Te voy a peinar. Vale. Te he peinado un poquito. Tengo que estar atento porque puede venir otro. Y no tengo... Tendría que escapar. Con esta arma... Bueno, con este creo que la gasto. Sí. Venga, salimos. No hay nada que hacer. Si no tengo arma. Entonces no las ponemos. ¿Qué me va a poner esta? Mira la palita. ¿Verdad? Para no gastar la otra. Venga, entramos. Tengo suficiente comida. Porque tengo también las pancetas. Solo que me pongo nervioso cuando viene un... Un bicharraco grande. Y opto por gastarme toda la comida. Hola. Ven. Ven aquí. Hay un... Algo que te tengo que decir al oído. Vamos. Vale. A ver, me gusta tu amigo. Amigo. Ya cuando lo enfoca, el amigo viene. Y ya en vez de tres que estaban ahí, me voy a conseguir como uno solo. Vamos a verlo. ¿Quién es? Espero que no sea el caballero. Ah, maldito. Este me va a hacer perder mucha vida. Vamos, maldito. Toma. Vale. Vamos a comer un poquito. Rápido. Porque viene el otro y me... Me da. Me da y me revienta. Con esta pala voy a golpear muy poquito. Muy poquito. Muy poquito. Ok. Me gustaría tener la espada cuando venga el otro... El... Jugador. Porque imagino que vendrá un jugador. Bueno. Me quedan dos barritas y media. Un poquito menos de la mitad. Debo una barrita. A ver. Hola amigo. ¿Qué tal la vida? ¿Qué te puedo dejar? Maderitas. Vale. Te dejo maderitas. Voy a ponerme la espada. Debe estar por llegar. Debe estar por llegar. Debe estar por llegar. Amigo jugador. Amigo jugador. Amigo jugador. ¿Quién es este? Que me necesitan feo. Uy. Vení un jugador. Rápido, 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 rápido. Los dos. Son los dos. Son los dos. Son los dos. Me matan, me matan, me matan. Es que el jugador hace mucho daño. Con esa arma hace mucho daño. Y con el maldito ahí. Fue una mala suerte. Mala suerte. Menos mal que no morí. Pero muy mala suerte. Vamos a comernos esto. Esto lo tiro. Tengo muchos. Tengo muchos de esos. Así que nos ponemos esto aquí. Y vamos para adentro. Bueno. Menos mal que he tenido la espada. Y he tenido comida. Si no. Pues. La iba a ver bien difícil. Hola. Hola amigo. Lo he visto difícil. A ver. A ver. Oh. Si no sé. No sé si le hice daño al final. Uy. Uy. Tengo otro. Si. Para no gastarme recursos. Aquí están ahí. Lo usamos. Vale. A ver. No veo la bolsa. Si. ¿Quién es este? Eh. Un perrito. Hola perrito. Toma. Ok. Y aquí. ¿Quién está? Es que me gustaría limpiarlo. Voy a limpiar todo. Para que no me molesten después. Este es fácil. Tiene un poquito de cariño. Esto lo podemos ir picando. No. Porque si viene otro jugador. Estoy listo. Si estoy abriendo algo. Me voy a tener un problema. Vale. Vamos a ir picando todo esto. Bueno. Ya somos 38. Me faltan dos barritas. Señores. A ver. Un perrito. Bien. Es que si lo mato. Ese es el de arriba. ¿Me ves? No. Este. Ah hombre. Va a ser tan feo. No diga eso. Toma. Y toma. Uy. Viene alguien lentamente. Ok. Comemos una de estas. Y vemos. La primera bolsa. Son tres bolsas. Esa es la primera bolsa. Esto da mucha comida. Son tres bolsas. Esto lo vamos a ver. Esto me. Lo necesito. Esto también me viene bien. Por ahora. Eso. Por ahora. Eso. Cosas que me tengo que llevar. Siempre me voy. Sin pico. Y sin hacha. Porque esas son dos cosas que aprovecho de llevarme. Que. Esto me gustaría llevarlo. Esto lo necesito. Mucho. 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 Necesito todo. Voy a dejar las velas. Tengo muchas velas. Uff. A ver. Que más me puedo llevar. Caballero. 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 Corre. Corre. Vale. Vamos a ver que nos agarramos allí. Y. Y. Eh. Nos vamos. Creo. Tengo guantes. Sí. Estos son mejores. Están igual de gastados. Así que. Madera. Vale. Madera. Vale. Vale. Y madera. Perfecto. Lo vengo por piedra. Algo más. El anillo. El anillo. Por las cuerdas. Es que no sé si me conseguiré yo. Al. Al. Vendedor. Y me pide anillos. Ya me pedía otra cosa que no tenía. No me recuerdo que era. Vale. No tengo más. Nada. Más que recoger algo del suelo. A ver. Aquí hay unas frutillas. Que no sé si tengo espacio o no. No. No sé tampoco. Nada. Lo voy a pelear. Lo voy a gastar la espada. Me voy. Vale. Voy a dejar esto en casa. Voy a tratar de no gastar la energía. Así que haré un corte. Haré un corte para no gastar energía. Que después lo quiero aprovechar para otra cosita. Señores. Hago un corte y volvemos. Bueno. Continuamos. Vamos a entrar en base. Vamos a dejar las cositas. A ver. Voy a dejar todo lo que tengo. Son bastante cositas. No te creas que no. No. No cuentan maderukis. Que es lo que vine a hacer. ¿No? Buscar recursos. Vamos a dejar esto por aquí. Me voy a hacer otra espada. Me voy a hacer otra espada. Porque. Me va a venir bien. Vamos a ver cuántos cueritos. Ya está por salir el fantasma mardito. Fantasma mardito. Mientras no me moleste. Vale. Mira. Cuatro carnes cocinadas. Voy haciendo carnes. Pero me falta traer madera. Vale. Vamos a traer maderukis. De esta. Venga. No voy a dejar los lingotes porque lo voy a utilizar ahora. Venga maderukis. Ok. Entonces. Hemos dicho que necesitamos lingotes. ¿Veis? Eh. Eh. Aquí vamos a dejar. Esta carne por ahora. Vamos a desplitar esto un poquito. Me llevo un poquito más. Por si acaso. No voy a hacer que. Eh. Me quieran perjudicar. Vamos a hacer esto. Y. ¿Qué más cero que se necesitaba? Eh. Tablas. Para. Hacerme otra espada. Me voy a llevar otra espada. No quiero. Problemas. Porque esto necesito esclavos. No. No. Para esto necesito. 10 de estos. Es mucho. Es mucho. Creo que aquí me hago una. Eso me podría ser dos espadas de una vez. Y me las voy a hacer. Y me las voy a hacer. Así soy yo. Jeje. Valiente. Vale. Aquí no hay nada que dejar. Aquí podemos dejar esto. Ok. Vamos a dejar entonces aquí una espadita nueva. Otra nueva me la llevo. Me voy a estar todos. Esas cositas. No quiero morir. Esta vez no. Quiero morir otra vez. A ver que tenemos aquí. Perfecto. Eh. Tenemos algunas tablitas. Este es mi trabajo. Siempre. Modificar que todo esté trabajándose allí. Poner. Todo hacerse. Las cositas que se tienen que hacer. Esto. No necesito tantas. Pero. Aquí hay piedras. Aquí están las tablas. Aquí hay piedra de esta. Venga. Necesitamos más. Para alguna cosa. Necesitaremos más. Eh. Aquí hay más piedras. Como veis. ¿Ves? Vamos a llevarlas para allá. Vamos a llevarlas para allá. Vamos a llevarlas para allá. Esta. Esta es la que se pongo a hacer aquí también. Un poco más. Y. La madera aquí. ¿Veis? Ok. ¿Qué necesito yo para subir alguna otra pared? Ah. Los suelos hay que subirlos. Estas dos paredes las subí. ¿Veis? Los suelos hay que subirlos. Entonces, habría que subir este. Y el otro. ¿Qué necesito para subir esto? Piedra y tablas. Piedra y tablas. A ver. A ver. Tablas. Y piedra. ¿Qué es esta? ¿Son de estas? Sí. ¿Y otra lo puedo subir? No. Vale. Pues nada. Me hace falta la madera. Las tablas estas. Me hace falta. Lo tengo casi. Pero bueno. Hemos subido otra. Y para la pared. Fíjate. Para subir esta. Necesitamos las tablas. Y las otras de piedra. Pero esta. Tablas y piedra también. Vale. Me voy señores. Nos vamos. Nos vamos. Es posible que nos salga el fantasma. Esperemos que no. Uy. Pensé que ya me había ido. Es posible que nos salga el fantasma. Pero bueno. Vamos a irnos aquí. Es posible que nos salga el fantasma. Maldito. Y eso sí puede ser un inconveniente. Porque no tengo. ¿Cómo se dice? No tengo la. La. Torcha. Eh. Vamos a ver. Esperemos que tenga suerte. Porque. Van a venir también jugadores. Y. Eh. Necesito. Aparte de los fantasma. Los jugadores. Necesito defenderme. Con esta espada. No está nada mal. A ver si le sacamos alguna arma buena. Pero bueno. Me puedo hacer ya las espadas. Yo. Pero. Prefiero. Robarles cosas a ellos. Vale. Vamos a ir. Hey. Un oso. Tranquilos. Ya empezamos. Vamos a quitar estas fruticas. Empezamos ahí. A pegar. Tan temprano. Ah. Bueno. A ver si puedo hacerme el pico. Porque me interesa hacerme. Cobres. Esta vez. Me va a llevar. Cobres. Me falta una madera. Esta vez. Voy a picar madera. Para tenerlas. Y hacerme los picos. Y me va a llevar. Cobres. Y algún otro. Arma. Armadura. Que consiga. Me vendría bien. Bueno. Pero. Esta vez. No voy a llevar madera. Que ya tengo muchas. O sea. Tienen que ir trabajando. Voy a ver si hago otra mesa. Para trabajar la madera. ¿Quién es este? Ah. Un perrito. Un lobo. Pero yo le digo perrito. Le digo perrito de cariño. Maderita. Maderita. Vale. Hemos dicho. Ahí viene algún jugador. Primer jugador. Arma. Vale. Ahora si. Vamos a comer algo. Y nos vamos a hacer. Como dije. Este. Porque no tengo madera. Piedra si tengo. Entonces. Picamos esto. También necesito picar piedra. Para hacerme los picos. Y las hachas. Así que. Vamos a ver. Uy. Llegó uno. Comemos. Un perrito. Eh. Casi me mata. Señores. Casi me mata. Me la jugué muchísimo. Me la jugué muchísimo. ¿Qué le quité? Una espada usada. Uf. Uf. Botas tengo. Tengo espacios. Me la jugué muchísimo. Me la jugué. Me la jugué. Mucho. Porque fue en el momento que hice esto. Para hacerme pico. Tengo espacios. Sí. Uf. Casi muero. Porque la espada de él también hacía daño. Es más. No sé si es una espada normal. Como la mía. O es una bastarda. Esa es como la mía. Es que mi espada hace daño. La vi. Difícil hoy. La vi. Difícil hoy. La vi. Difícil hoy. No. 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 Ok. Vale. Vamos a buscar. El. El. El cobre. Este. Que está aquí. Dios mío. La vi. La vi. Difícil. Hubiese sido. El. El. El año. Si. Me mataba. Ese bicho ahí. Vamos a buscar. Las madridas. Voy a subir a 39. Ahora. Dentro de poco. Oh. A ver si puedo. 5 veces. Sí. Vale. Tenemos. Vale. Otra pala. Bueno. Pantalones. Si. No tenía. Mira. Por casualidad. No tenía. Hola. La cuerdukis. La cuerda. No me viene mal. De comida. Como estamos. Tenemos esto. Tenemos esto. Y esto. Y unas. Y unas. Y unas vendas. Vale. Las tienes. Las cuerdas. Voy a llevarlo a las cuerdas. Ok. Y. Madera. No voy a llevarme madera. Así que vamos a picar solo uno. Y tiro el hacha. Más que todo. Para hacer picos. Y subir también de nivel. Claro. Pero me interesa. Son estos. Los cobres. Son los cobres que me interesan. Esta espada se está gastando. No. Voy a cambiarlo rápido. Voy a dar el cambiazo. Rápidamente. Y. Cuando vea un. Otro bicho. Diferente. Más fácil. Lo. Lo intento matar con eso. A ver. Quien es este. Si. Este puede ser. Vamos a ver. Ponemos la espada aquí. Y es la que vamos a usar. De primera. Vente. Oh no. Viene mucha gente. Hasta un. Jugador. Jeje. Tú imagínate que hubiese tenido esta espada. Con una comidita. Y bueno. Otro gran error. Bueno. Vale. No era este el que yo quería matar. Pero bueno. Lo maté. Si. Vale. Ok. Entonces. Vamos a ponernos. Esto aquí. Quisiera esto. Y aquí. Quisiera esto también. Pero bueno. Como tengo. El hacha. No lo voy a querer ahora. Ese reloj de harina. Puede servirme a mi de mucho. Pero. Vamos a usar esto. Vale. Ya no tengo. Para picar madera. Así que. Pasamos de todo eso. Aquí hay frutas. Puedo coger frutas. No. Esta fruta al menos no. Y esta fruta. Tampoco. Tengo frutas. Tengo frutas. No tengo frutas. Bueno. Vamos a buscar. ¿Piedra puedo? Sí. Perfecto. Perfecto. Para hacerme todos los picos. Aunque creo que he venido algo. Estoy pensando. Un sitio de madera. No de cobre. No de cobre. Creo. No estoy muy seguro. No me recuerdo dónde está en el mapa. ¿Puedo llevar esto? Sí. Ok. Me asustaste. Me asustaste. Osito. Ok. Otro de cobre. Quiero llevar cobre. Mucho. Viene un jugador. Te lo dije. Comemos uno. Pero está tranquilo. Oh. Justo subí. Bien. ¿Esto lo puedo llevar? Sí. Voy a llevarme este mejor. Primero. Que está más gastado. Sabatillos. Usa los gastados. Y lo demás. Perfecto. Mira la pala. Vamos a dejar la pala aquí. Esa pala me la voy a llevar luego. ¿Vale? Cuídamelos ahí. Las cositas. No tengo. Ah. Lo tengo lleno. Ay. Qué bueno. Tú. Que vas a ser mi mula. Voy a llevarme esto. Así. Tengo otro pico. No. Entonces lo hacemos. Para hacerlo. Necesito esto. Vamos a hacer el pico. Vale. Te dejo esto un momento. Y. A ver. Así. Y esto. Ya vengo. ¿Cómo te llamas? Eh. Te llamaremos. Daniel. Te llamaremos. Ok. Vamos a ir pillando cosas. Que me ayudan a mí a subir de experiencia. Y. Vamos a estar. Atentos al mapa. A ver. Este. Quien es? Uh. Este es dificilito. Este es un lobo difícil. Pero hay que darle. Así que. Vamos a llevarlo. Ahí. Oh. Bien. Había que hacerlo. Esa. Mucha comida. Y. A ver. ¿Quién es este? Porque necesito gastar la espada. Espera. No me arriesgo. ¿Quién es este? Un maldito. Vente maldito. Igual hay que matarte. Vale. Tu. Necesito una pala de estas. Que es con la que voy a pegar. Normalmente. A menos que venga. Oh no. Este no. El caballero. El caballero. ¿Cómo llegó tan rápido caballero? Caballero. Caballero. Joder. Uff. Dice que me siguiera este sin querer. Vamos a matarle. La que me sigue. O no pueda. No. Viene el caballero también. No. Me voy. Que el caballero dejará de seguirme en algún momento. Voy a buscar las otras cosas que tiene el jugador. Los cobres. Y me voy. Aquí. Aunque gaste la energía. Vamos, vamos, vamos. Espero que no me venga a jugar ahora. Me sigue el zombie. El caballero. A ver. ¿Dónde está? Daniel. Daniel. Ven. Aquí. Aquí estás, Daniel. Me gustaría llevarme esto. Daniel. Y me gustaría llevarme esta pala. Y me gustaría llevarme esta pala. La pala. Para llevarnos esto. Bueno. Así me voy a ir. Bueno. Chao. No sé quién venía, pero. Pero me voy a base. No me voy a arriesgar más. Antes me arriesgaba más. Y me ha ido mal. Bueno. Así que, bueno. Vamos a continuar a base. Bien. Entramos a base. Vamos a dejar esto. Y nos volvemos a ir. A ver. ¿Qué teníamos? Madre. ¿Qué es de aquí? No. Una sola de aquí. De aquí nada. Perfecto. Es que necesito tener. Un cobre de estos. Para hacerme más barras de estas. De cobre. ¿Aquí estás bien de madera? No. Esto no tiene madera. ¿Qué pasa? Vamos a ponerle la madera. Necesaria. Me la estoy gastando toda allí. Venga. Me llevo esto. Ponemos más. Tenemos carne cruda. Una. Semillitas. Una carne que se ha cocido. Es mucho. Tarda mucho tiempo. Este. Cuerdas. No. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a quitar la carne de allí. Porque me está gastando los tablones esto. Apenas termine lo quito. Esta. Lo que tengo que quitar. Tres. Dos. Uno. Y cero. Ya. Así. Se pone. Es muy difícil. Porque si no. Si no. El mal que es de día. Si no. Se pone. Se pone. Se pone difícil. Y ahí. y la madera la necesito vale, entonces vamos a poner aquí, ya está guardado aquí vamos a poner la carne cruda así, me llevo esto aquí, dejamos esto dejamos aquí una pala una capuchita ¿aquí que hay? vale esto se está haciendo esto lo dejamos aquí tablas que se han hecho vale, yo creo que ya estaríamos dejamos las fruticas dejamos esto estamos casi listos señores ya estamos listos para irnos a buscar más aquí no era y la carne cruda preparado está aquí y nos vamos ahora sí, vámonos ¿cómo estamos de sed? de sed, estamos ahí cogemos uno de estos tomamos vale vamos a dejarnos aquí no vale la pena llenar uno a uno como muchos y a ver a ver qué puedo hacer que me permite hacer esto lo podría hacer esto lo podría hacer esto lo podría hacer no lo he aprendido esto no lo he aprendido a ver qué más esto dos vamos a dejar esto listo y los clavos los he cogido los clavos aquí no están los clavos a ver los clavos están para el otro split 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 y dos ¿qué es lo que necesito para hacer más clavos? no eso se hace aquí espera que esto se hace aquí con la barra así que no puedo pero perdón que pierdo tiempo pero no me recuerdo dónde están las cosas y es aquí donde están los clavos ya tengo unos cuantos clavitos mira por ahí hay un bicharraco mal aliento he sentido mal aliento nos vamos señores vámonos a este de aquí y creo que va a ser el último viaje porque ya no tengo energía ahora sí que no tengo energía vamos a tratar de defendernos de cualquier gerencia humana bueno no es humano es un jugador siempre digo humano es un jugador vamos a intentar de defendernos de él tengo pico para nada siempre me quedo sin ellos vemos uno de estos por tenerlo a tope siempre me gusta estar a tope más debería estar así ahora para defenderme de un ataque de jugador mira la espada nueva 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 va a tener una usada no es que se la dejé al jugador seguramente porque regresé con una pala creo que no la gasté creo que no la gasté bueno no suelo dejar las armas yo no lo creo que la haya dejado no suelo dejar armas más que todo por si me tengo que ir vale vamos a seguir buscando recursos aquí nos vamos a llevar cobre cobre a tope y buscar un jugador que me dé cosas ¿qué necesitamos? madera maderuquis mira ese cobre que está ahí maderuquis ta 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 venga las maderitas hemos dado la vuelta ¿verdad? hemos dado la vuelta lo he conseguido aquí está aquí está pues vale lo que me voy a hacer como tengo mucha piedra me voy a hacer el pico el pico no perdón el hacha el hacha para hacer las piedras y poder hacerlo el pico quiero tener mucha madera para hacer los picos y tiro el hacha que ya no lo necesito ¿ves? y ahora hacer el pico y a por esto voy a tratar de evitar los zombies para no gastar el arma que la voy a usar con jugadores por aquí he visto bastante bastante oh ahí viene uno pero este hace daño hace gastarme el arma vamos a llevar esto ok vamos bien yo creo que vamos bien pobre a tope una piedrita para hacerme otro otro pico otro piquito venga aquí están ahora sí se quiere llevar unas 60 de estas si puedo si viene otro jugador sin un arma tan potente que me mate ya tengo que me mata con dos como no tengo montaje con dos pinchazos de esa arma larga me mató ahí viene uno sí mira esta arma está buena rápido cuidado cuidado Alex mira como me bajó de rápido mira como me bajó de rápido puedo ponerme esto sí y los pantalones vamos a gastar estos primero además me los llevo y dejo esto me gustaría usar su arma que esta pega 26 vale para no gastar la mía ahí viene un bicho este me gustaría darle con la pala para gastarla ven perfecto se gastó la pala igual hay que matarlo así que venga este esto hay que limpiarlos para poder coger estos dos a ver tengo vida poca bueno poca me falta poca a ver este ¿quién eres tú? uy un caballero un caballero y eso no está chunguillo este vamos por aquí ok este es fácil de matar maldito maldito vale hay otro jugador que rápido a ver si puedo vamos a comer uno porque ya bueno mira un cuchillito que le quitamos ok vamos a dejar esto incluso voy a dejar esto tengo mucho ok este ya lo podemos picar me molesta el caballero que está allí este es el que tiene la comida no la tengo yo ahora vamos a dejársela a él pues estás tú de cobre no tienes cobre a mí se me acabó el pantalón sí este me lo puedo poner perfecto ¿tienes camisa? espero que no tienes camisa vale voy a llevar ¿no la frutita puedo? sí holly berries madera no puedo sí puedo ok entonces puedo la piedra pico necesito pico porque si quiero llevar cobre solo tengo 39 cobres aquí hay más cobre ¿quién es este? dios oh no mira 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 y no tengo comida me tengo que ir ¿se puedo? pude pero no tengo no tengo vida si se me acercaba alguien me mataba uy 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 menos mal menos mal menos mal a ver cuánto me sube la miel ¿todo? casi todo casi todo y comida no tengo no tengo fruta no tengo nada venga vale ¿este qué me das? la camisita los zapatillos esto no lo quiero esto sí vámonos a buscar la comida espera 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 si estamos bien de vida vamos a espera espera voy a quitar esto con mucho dolor ok y esto ok he venido a buscar cobre y es lo que me va a llevar así que vamos a ver si nos llevamos 60 de cobre ok no tengo comida pero vamos bien tengo las vendas me faltan 9 3 de cobre uy hay alguien más otro jugador vale eso me da a mí eso me da mi cuero que es importante he visto un cobre por allí pero está un poco con bichos necesito estos tres meses y ya me voy señores bueno mientras me estoy terminando espero que no me salga uno porque no tengo comida este te recuerdo que dale like si te gusta comenta el vídeo por favor si te gusta qué es lo que te gusta compártelo para que otros compañeros tuyos puedan verlo otros amigos y suscríbete si no estás siempre subo vídeos puedes ver cuántos vídeos tengo de diferentes juegos intento divertirme que es lo que me gusta de jugar creo que va a tirar algo tengo que tirar algo voy a tirar la madera pero antes de tirar la madera seguimos porque bueno no hace falta tirar la madera vale no hace falta tirar la madera o sea que en vez de llevarme 60 me voy a llevar 80 qué bien ahí viene un bicho oh no oh no es la que me he salvado vámonos 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 por aquí a ver esto lo puedo coger ¿no? ah sí y esto no esto no vale 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 este me gustaría pero no pude y por aquí está otro caballero esos suelen ser dos uh he tocado ahí yo creo que cuando tocas ahí te sale el fantasma del día creo yo a ver si puedo quitar esto ahí viene es el caballero ¿verdad? sí uh 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 ya me está echando bueno señores nos vemos en el próximo video directo espero que te haya gustado y como te dije dale like nos vemos en el próximo video chao iren la